La mujer que conoció el lado oscuro de Pedro Infante y soportó sus infidelidades. Claudio Arturo Vlogs, Misterios y Más. Hola que tal amigos, como están? Sean bienvenidos a este canal de Claudio Arturo Vlogs, Misterios y Más. Así es amigos, pues antes de iniciar con este video, te invito a darle click en me gusta en este video para que llegue a más personas y también te invito a suscribirte, es completamente gratis. Bienvenidos hermanos del misterio. Pedro Infante, el ídolo de México, viajó mucho cuando era pequeño debido a las andanzas musicales de su padre. Esa obligada itinerancia de la familia Infante los llevó en 1937 a Culiacán, donde su más prestigiosa orquesta, La Estrella de Culiacán, contrata a Pedro como cantante, violinista y baterista. También consiguió trabajo diario en la estación de radio XML, La Voz de Sinaloa, donde se evidenció su gusto por el borero. Así es amigos, 1937, es un año importante para Pedro. Podemos decir amigos que es crucial, ya que conoció el 31 de mayo en un baile amenizado por su orquesta, a una de las personas más decisivas en su futuro como estrella. Así es, María Luisa León, la persona que puedes ver aquí en esta fotografía. María Luisa León, mujer de cautivadora belleza a la que Pedro le dedicaba canciones desde la emisora, rondando todo el tiempo detrás de ella con su bicicleta y cantándole canciones acompañado siempre de su guitarra que había bautizado con el nombre de Guamuchileña. Así es amigos. Pero como podemos revisar en un video anterior, no fue la primera mujer de su vida. De hecho, años atrás conoció a la maestra Guadalupe López, pues con la que tuvo una hija no se casaron y la niña pues quedó al cuidado de Conchita, parece ser que la hermana de Pedro Infante. Sin embargo, amigos, María Luisa supuso un antes y un después en la vida y la carrera de Pedro Infante. María Luisa fue trascendental para Pedro Infante, una mujer de mente y de ideas claras, ser 10 años mayor que él supuso, junto con otras razones, el rechazo a su relación por ambas familias. En aquellos tiempos era algo inconcebible que la mujer fuese mayor que el hombre, 10 años mayor. Entonces, esto obligó a que el cortejo, el noviazgo de estos dos palomitos enamorados fuese en secreto durante aproximadamente dos años. Así es. La confianza absoluta que mostraba María Luisa en las posibilidades de Pedro, al que siempre, amigos, siempre apoyó con firmeza, los llevó a huir a la capital, a México, para tratar de impulsar la carrera musical de Pedro Infante. Primero, marcha ella en mayo de 1939, fingiendo buscar un remedio contra un supuesto ataque de paludismo. Y él la sigue, amigos, a poco tiempo, y con el poco de ahorro de su madre, y sin decir en casa con quién y a dónde se marchaba la capital. Así es. En los inicios de la carrera artística del mazatleco, era ella quien lo vestía y lo peinaba para sus presentaciones, ya que amigos no tenían recurso para pagar quien lo hiciera de manera profesional, como luego lo tuvo. Por cuestiones biológicas, desafortunadamente, ella no pudo concebir, era estéril, nunca pudo proquear hijos con Pedro Infante, una situación que tal vez provocó la separación posterior de estos dos personajes. Así es. Ellos, amigos, recién casados, viven en un, bueno, recién juntos, vivían en matrimonio libre, en unión libre, viven en un cuartucho, en la calle Ayuntamiento 44. Paradójicamente, amigos, pocos a pocos metros de la prestigiosa radio difusora XEW, donde años después, Pedro sería asediado por cientos de seguidores y seguidoras en sus actuaciones para el serial en vivo Ay viene Martín Corona y más, muchos más. Luego, ahora sí se casaron, se casaron por lo civil el 19 de junio de 1939 y poco después, el primero de julio, en la Catedral Metropolitana, fue la ceremonia religiosa. Sin que, amigos, sin que acudiera a esta festividad, ninguno de los familiares de las respectivas familias de ambos. Así es. De hecho, hay una película, un filme mexicano que te puedo recomendar, mira, aquí está, esta película se llama La Vida de Pedro Infante, algo así, una película mexicana, interpretada por precisamente el hermano de Pedro Infante, porque esta película es posterior a la muerte de Pedro Infante, me parece que es Ángel Infante, quien tenía un gran parecido con Pedro Infante y por lo tanto, pues, pudo doblarlo fácilmente Ángel Infante, no sé seguro la verdad, o Pepe Infante, ¿verdad? Bueno, es hermano de Pedro Infante, ¿qué es lo que importa? Un hermano de él con un gran parecido, evidentemente, y aquí puedes observar algo que representaba lo que era, pues, el diario vivir de estos dos, de estos dos personajes, lo que era María Luisa León y Pedro Infante, amigos, así es, fueron tiempos muy duros, amigos, muy duros para ellos, no había dinero, casi ni para lo esencial, estaban solos en la gran ciudad, comían frijoles y café una sola vez al día en el café Florencia, Pedro, aconsejado por María Luisa, estudia en el conservatorio para perfeccionar sus conocimientos musicales, ella lo orienta, ella le da consejos, ella le dice por dónde debe seguirle, al tiempo acude a pruebas también Pedro en emisoras de radio con esperanza de encontrar un empleo que les permita salir de aquella vida miserable, imagínate tú, pero a pesar de que ensayaba duramente con la propia María Luisa para vencer su timidez y sus nervios no es capaz amigos, no es capaz de ser aceptado en ninguna de ellas, en ninguna radio difusora, emisora de radio, una de estas audiciones en agosto de mil ocho treinta y nueve, incluso el director musical de la XEW, Armando Guzmán, lo rechaza tajantemente, aconsejándole que mejor vuelva a su oficio de carpintero, imagínate, a pesar de todo amigos, el principal pilar donde se asienta la resistencia al derrotismo es la fe ciega que María Luisa León tenía en el talento de Pedro Infante, lo sostiene, lo anima en sus horas bajas y él tiene siempre en ella un constante empuje para seguir adelante, es este apoyo amigos, el que anima a seguir presentándose a pruebas y así amigos, así, 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 incluso consiguió que el profesor Ernesto Belloc le dé clases de canto para pulir sus agudos que se parecían, dicen algunos, ridículamente a una trompeta estridente, verdad, Belloc o Belloc definiría a Pedro como un hombre con un altísimo sentido de la responsabilidad y con un envidiable deseo de esforzarse y mejorar, así es, por fin amigos, la suerte le sonríe, Pedro consigue un contrato con la radiodifusora XEB para cantar a diario desde el teatro Juventino Rosas con un sueldo de tres pesos por programa que en aquel tiempo bueno, no era tan poquito, sin embargo, las penurias económicas y anímicas que Pedro ha tenido que soportar hasta el momento hacen mella en él amigos en uno de estos programas inclusive desafina en el segundo número y cuando va a ser reprendido por el director Pedro se desmaya consumido por la alta fiebre cerca de los cuarenta grados centígrados como siempre María Luisa León que incluso era enfermera siempre se mantuvo a su lado cuidando María Luisa conoció el sufrimiento amigos al lado de Pedro Infante y además conoció su lado más oscuro Pedro Infante era un mujeriego y María Luisa León tuvo que soportar una y otra vez las infidelidades de Pedro Infante aquí está con la señora Irma Dorantes ese es uno de los rasgos sumamente negativos de Pedrito Infante era un irresponsable en este sentido era un macho mexicano y sobre todo un pues se podría decir así un malagradecido ya que ella siempre estuvo a su lado María Luisa León y lo apoyó en todo momento él en cambio amigos le pagó con la peor moneda la traición el engaño aquí podemos ver otra de sus parejas Lupita Torrentera Pedro amigos que por cierto era menor de edad Pedro mantuvo varios romances principalmente con Lupita Torrentera con Irma Dorantes algunos otros romances que se han mencionado que revisaremos luego en este canal algunos ya los hemos revisado cuando Pedro Infante se casó con Irma Dorantes la señora María Luisa León aquí puedes verla en el funeral de Pedro Infante interpuso una demanda ella para anular el matrimonio que Pedro había hecho con Irma Dorantes estando casada con María Luisa León María Luisa León lo consiguió legalmente la teoría oficial amigos dice que Pedro estaba en Yucatán y al enterarse de que la Suprema Corte falló en su contra al reconocer que María Luisa León era la auténtica esposa y el matrimonio que había tenido con Irma Dorantes era nulo si tuvo Pedro que regresar inmediatamente de la Ciudad de México porque iba a haber alguna pena amigos cinco años de prisión o una multa no sé qué o ambos pero el hecho es que Pedro posiblemente iba a parar a la cárcel al no encontrar boletos en aviones comerciales dice la teoría oficial nuevamente la teoría oficial amigos no la otra que hemos estado revisando dice que como Pedro no encontró boletos de aviones comerciales ya que era periodo vacacional de Semana Santa abordó un vuelo donde se transportaban telas posiblemente de contrabando que él no sabía pero el avión nunca pudo ganar altura por el peso terminó estrellándose acabando con la vida de todos sus tripulantes el quince de abril de mil novecientos cincuenta y siete la señora María Luisa León quien puedes ver aquí legalmente era la heredera peleó la herencia ¿verdad? ya que infante pues murió intestado ella siguió siendo su única esposa incluso años atrás habían adoptado a una niña hija de la hermana de Pedro Infante que acabamos de comentar hace tiempo desafortunadamente amigos cuando estaba a punto de llegar el fallo a favor de María Luisa en la cuestión de las herencias este esta hija pues también se fue tiempo hace tiempo ¿verdad? y María Luisa León cuando ya estaba a punto de resolver esta cuestión de las herencias sufrió un infarto fulminante que acabó con su vida el 27 de octubre de 1978 fue sepultada en el panteón francés de la piedad donde hasta hoy puede leerse en su lápida señora María Luisa León viuda de infante así es una mujer que ayudó motivó amó al ídolo inmortal pero sobre todo que soportó hasta el último momento todo el lado oscuro del ídolo del ídolo de Guamuchil aunque también amigos algunas voces señalan presuntamente supuestamente que María Luisa León hostigó económicamente a Pedro Infante para poder darle el divorcio que este le pedía el arreglo sería que de todas las presentaciones de Pedro Infante y de sus bienes este tendría que darle la mitad del ingreso económico alegan quienes conocen que María Luisa tenía supuestamente mucha ambición económica los que la conocieron este asunto pero bueno son supuestos son suposiciones solo el tiempo dirá la respuesta o tal vez no no lo sabemos esta fue la vida y sufrimiento de esta persona que convivió desde el inicio de la carrera de Pedro Infante ella lo motivaba ella lo empujaba ella lo vio nacer como estrella y también lo vio despedirse como estrella algunas voces incluso señalan amigos que ella sabía que Pedro Infante no había finalizado sus días en 1957 en aquel accidente de avión eso lo revisaremos luego en un próximo video y bueno amigos pues mandamos un saludo a Jesús Salcido a Rodrigo Torres Aguilar a Loli Lara a José David Castro Lucena a nuestra gran amiga Nayeli Torres por sus recientes comentarios en nuestro video anterior y bueno pues si te gustó este video te invito a suscribirte a este canal no olvides compartir este video con todos tus amigos y activar la campanita de notificación yo me despido no sin antes recordarles que el misterio está a la vuelta de la esquina no sin antes no sin antes no sin antes no sin antes